Querido Ricardo Sevilla, los que deberían de limpiar su nombre son los grandes periodistas multigalardonados que se han prestado a esta mierda, a este montaje. Es un montaje absolutamente obsceno, Vicente, y aquí están las pruebas de que se trata de algo perfectamente aceitado, perfectamente orquestado, como en los viejos tiempos de parte del sistema estadounidense. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay elecciones, pero no solamente hay elecciones en México, hay elecciones, habrá elecciones próximamente en Estados Unidos y entonces republicanos, demócratas, empresarios, comunidades fuertes como la comunidad judía y sus medios de comunicación poderosísimos están tratando de desacreditar al gobierno del presidente López Obrador. ¿Por qué al gobierno del presidente López Obrador? Porque hay que recordar que, por ejemplo, estos personajes son enemigos de Donald Trump. Hay que decirlo, ahí está completamente sustentado, incluso este exgobernador de Massachusetts en algún momento se pronunció en contra de todas las políticas de Donald Trump. Entonces, hay esta pelea por el acercamiento del presidente López Obrador a la comunidad migrante y en Estados Unidos saben perfectamente eso. Entonces, ¿qué llevan a cabo? Embates sistemáticos. Hoy, hace un rato en los estudios de Aristegui Noticias, ya estaba ahí este periodista multigalardonado, ya dando una entrevista, no les costó ningún trabajo. Hasta parece, mi querido Vicente, que todo estaba preparado, que todo estaba orquestado para que muy temprano Carmen Aristegui o Porfirio Patiño, el director, el productor de Aristegui Noticias, se comunicara con Tim Golden y rápidamente ya estaba el teléfono y todo eso, mi querido Vicente, está más que fraguado. Es un embate. Todos los medios de comunicación de la derecha, desde la noche de ayer, comenzaron a darle vuelo. Los intelectuales de la derecha, los periodistas de pacotilla del neoliberalismo hicieron lo propio y hoy ha estado fluctuando en las redes sociales la tendencia que tiene que ver con eso. Pero afortunadamente el pueblo de México sabe que los datos duros siempre matan los rumores. Esto que dice Xochitl Galvez me parece que es una defensa no pedida hacia el presidente López Obrador. Parece que ese artículo ni siquiera sabe diferenciar entre un reportaje y un artículo. Bueno, ahí sí tiene la razón Xochitl Galvez, porque ni yo sé qué es esa cosa. Yo creo que no es un artículo, yo creo que no es un reportaje, no tiene ninguna fuente verídica. Una de sus fuentes es la DEA y la DEA está atestada de criminales. Otra de sus fuentes es un delincuente que quería evadir la justicia y que es testigo protegido y va a decir lo que sea con tal de no pisar la cárcel. Hay que estar muy atentos con lo que están enviándonos estos personajes con la esperanza de que lo consumamos. Pero no vomitemos ese tipo de contenidos porque no son más que basura, mi querido Vicente. Iba a decir una palabrota, pero son basura. Pues estamos esperando que Tim Golden, este editor de ProPublica, responda a las solicitudes de Sin Censura, aunque lo dudo, ¿no? Si ya le concedió una entrevista a Carmen Aristegui, creo que va a ser muy difícil que se fije en un medio de dudosa reputación como Sin Censura. Entendió el que entendió todo mi sarcasmo y estamos pidiéndole al equipo de producción que rescate parte de sus declaraciones en el programa de Carmen Aristegui. Por lo pronto, mi querido Ricardo Sevilla, sé que tienes que correr. Andamos todos medio retrasados por la duración de esta mañanera. Y si te parece, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus redes sociales y a tus esfuerzos? Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales en X arroba Sevilla crítico, en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más, en Paralelo 24, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. No se pierda nuestro hilo en un rato más, donde ya va a ver usted todos estos datos que hoy hace un momento le acabamos de dar aquí en exclusiva. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, a ti, al organillero y a toda la gente allá en el Centro Histórico. Claro que sí, yo te lo saludo, mi querido Ricardo. Un abrazo también para ti, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y bueno, hay bastante información.